Domingo 29 del Tiempo Ordinario, del Evangelio de Mateo 22, 15-21 En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos pues qué opinas, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron del César. Entonces les replicó, pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que ocurre, que todo es de Dios. Si el César, el gobernante o quien ostenta el poder, está ahí, es porque Dios lo permite. El poder del César es del César, pero no lo es, es de Dios. La justicia del César es un chiste comparada con la justicia de Dios. Aquí nos encontramos con la batalla eterna en todas las sociedades y tiempos. Separar lo que llaman política y lo que es religioso. Sí, pero no. Parece como si el César fuera todo lo relacionado con lo terreno, con el acontecer diario. Y Dios había que relacionarlo con lo divino, estratosférico, fuera de este mundo. Al principio de la democracia española, se acusaron a muchos sacerdotes porque en sus homilías hablaban de política, porque denunciaban injusticias, porque se complicaban en defender a los pobres. Sí, eran otros tiempos. Al parecer, no gustaba oír al sacerdote explicar la palabra de Dios desde la encarnación de su Hijo. O donde el poder tenía miedo a ser debilitado por la acción del amor cristiano, por la justicia de Dios y todo a ejemplo de Jesús. La historia nos debe enseñar que no podemos caer en los mismos errores. Jesús acoge al enfermo. Le defiende de las acusaciones de pecador y, si es necesario, le cura. Jesús acoge al publicano, acusado de ladrón o a la mujer adúltera, porque Jesús sabe que un hombre marginado, un hombre señalado, despreciado, necesita una cura humana, un corazón cercano. Y desde la comprensión mostrada por Jesús al enfermo, al publicano, al soldado o al leproso, el corazón se esponja en estos hombres y se abre a la palabra de Dios, a la salvación traída por Jesús. Los capellanes y voluntarios de prisiones sabemos, en propia carne, lo que significa acercarse a los señalados. Acercarse y ofrecer escucha, silencio o palabra. Y cuando alguien descubre que es considerado, que es llamado por su nombre o escuchado el corazón que se abre, entonces recupera la dignidad de Hijo de Dios. Jesús denuncia las carencias del poder, las carencias del César, sobre todo cuando la incompetencia de sus decisiones ha provocado en el mundo hambrientos, sedientos, extranjeros, enfermos, encarcelados. Y ofrece el reino a aquellos que pasaron por encima del César para ayudar a los más pequeños. Cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Aquellos fariseos querían tender una trampa a Jesús. Y la respuesta de Jesús, que el César gobierne y que lo haga bien. Y si es por el bien social, dad al César lo que es del César. Pero lo que es de Dios es el amor, la comprensión, la justicia, la libertad, la ayuda mutua, el perdón, la misericordia. Si os preocupáis de dar a Dios lo que es de Dios, con toda seguridad el César recibirá lo que es suyo. Otra cosa es que lo acepte o lo rechace o lo persiga. Y en los tiempos en que andamos, si el César pretende olvidar a Dios o ignorarlo, y lo hace, entonces se erige como máxima autoridad y está abierto a caer en la trampa del despotismo, de la tiranía o de la opresión. Y eso ya no hace falta explicarlo. Lo vemos con nuestros propios ojos. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.